Lamento el que Germán haya renunciado al IMSS y al mismo tiempo considero que está en su derecho, que somos libres y que nosotros queremos que gobiernen mujeres y hombres libres, no subordinados, no peleles, gente sin criterio. Va a ser Zoe Robledo, el próximo director del Seguro Social. Le tengo toda la confianza, tiene experiencia, es un profesional, politólogo, fue diputado federal, senador, es subsecretario de Gobernación, es uno de los mejores servidores públicos que tenemos. Asimismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación del Instituto de la Salud para el Bienestar, que atenderá a la población vulnerable. Y en el caso del sistema de salud va a mejorar mucho, va a mejorar el sistema de salud para derechohabientes del Seguro y del Issste. Se va a crear el Instituto de la Salud para el Bienestar, que va a tener como propósito atender a la población abierta, a la población que no es derechohabiente, que es la más abandonada, la más pobre, va a tener atención médica y medicamentos gratuitos. Y no solo el llamado cuadro básico, todos los medicamentos, ese es el propósito, es un compromiso que he adquirido, va a mejorar mucho el sistema de salud. Respecto a la venta de medicamentos en el estado de Jalisco, en donde se involucra al superdelegado Carlos Lomelí, el titular del Ejecutivo dijo que será la Secretaría de la Función Pública quien se encargará del tema. En este caso, desde luego que la autoridad competente está haciendo la investigación, en el caso de esta empresa que vende medicamentos, porque se está limpiando el gobierno de corrupción, no se va a permitir la corrupción de nadie. No hay, no hay, como era antes, influyentismo, amiguismo, nepotismo, ninguna de esas lácaras de la política. Entonces, ya la Secretaría de la Función Pública está haciendo la investigación para informar y proceder si hay una responsabilidad. El mandatario anunció que entre hoy y mañana se reunirá con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, para analizar los señalamientos del exdirector del IMSS, Germán Martínez, sobre la actuación de esa secretaría. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.